Ustedes están siendo premiados hoy porque han ido más allá de lo que les han pedido en sus profesores. Eso es digno de premiarlo como lo estamos haciendo. Qué alegre, de mucha energía joven, de muchos entusiasmos, con muchas ganas de hacer las cosas, mucha fuerza, pero también es una edad peligrosa. Según todos los estudios es la edad que más equivoca el ser humano en su vida y que pueden hacer errores para toda la vida. Se desarrollan muchas cosas feas si nos equivocamos. Solo hay una forma de mantenernos firmes y decir no con el Señor en nuestro corazón. Él nos va a dar su carácter porque Él sí tuvo un carácter firme cuando estuvo en la tierra y así quiere que digamos no cuando tenemos que decir no y sí cuando tenemos que decir sí.